Christmas Day Run, pa' adentro, saltas a la isla como si estuvieras loco y caerás en este sitio ¡Oh! ¡Wow! ¡Es mágico! ¡Es mágico! Pues toma, ven aquí, ven aquí Navarro, mira esto El día es en el juego, el tuyo en la vida real Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo día de Fortnite Hoy estamos en el Day Run más famoso de Fortnite Ha sido el que más se ha jugado, el que más descargas ha tenido Y lo peor de todo es que estoy con un loco enfermo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos? Bueno Navarro, ¿estás preparada para iniciar el juego? Somos colegas, ¿eh? Vallenato ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Que el juego comience en 3 segundos, tío Vale, ¿estás conmigo? ¿Dónde caigo? ¿Y si caigo fuera de esto qué pasa? Hostia, ¿dónde estás? Yo he caído yo Tienes que venir aquí, aquí, mírame, aquí, a tu derecha Me cago en... adiós Hay que ir arriba, hay que ir arriba a posta Vale, pues igual... ¡Hostia, que tenemos tiempo! ¡5 minutos! Navarro, ¿dónde estás? Aquí, aquí Bueno, pero... Vale, has caído en la trampa de pinchos, ¿verdad? ¿A qué hay? ¡Holó! Es un parkour, colega Ah, pero ahora he cogido el respawn aquí, tú Es un parkour, hay que matarse Vale Creo que lo he liado, eh Uh, D-Run O sea, D-Run es... Pues eso ¡Corre, muerte! ¿Por qué? ¿Dónde has aparecido? A ver que te vea He aparecido con el respawn este Hijo de puta, o sea, ¿qué tal has pasado ya? Sí Oye, vale, me mato Voy a intentarlo a pasar, solo tengo 4 minutos ¿Me pones a bailar algo de mientras? Mira, te voy a bailar una... ¿Sabes qué me dijeron en mi pueblo, tío? Que era el mejor haciendo los saltitos Pero me estoy dando cuenta de que... Vale, a ver Hostia ¿Nap? ¿Pero qué quieren? ¿Que llegue a ese...? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nap! ¡Ay! ¡Nap! ¿Cuánto me queda? ¡Hostia! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ah! No tendrás madera, de alguna manera ¡Para subir! Mira, nos está riendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fácil te lo has pasado, eh, cabrón! ¿Y no se puede hacer algún tipo de hack? ¿No se puede abrir el paracaídos? Es que yo caí ahí, yo que sabía Tío, te has hecho la puta trampa, hermano Venga, va, segundo intento Bueno, llevo más, realmente Yo lo voy haciendo al revés, va Eso Hostia, es que al revés no puedo Para hacerme el tapón, ¿no, cabrón? ¡Oh, no! ¡Qué lagazo, oí yo! ¿Pero qué ha pasado aquí? Navarro, yo esto no me lo paso ni de coña en tres minutos En las tres horas esas, probablemente sí ¿No puedo pillar madera o hacer trampas de alguna manera? En serio ¿Y yo no puedo llegar hasta ti de alguna forma? Sí, haciendo el parkour al revés No, porque no puedo ¿Por qué? Porque estos dos últimos son uno más alto Está más alto de lo que yo pueda Vale, vale, o sea, eso se puede hacer de este camino, ¿no? Claro Uf, Navarro Yo te bailo de mientras, let's go Vale, ¿me estás viendo? Terapia de baile Vale, creo que he batió récord, ¿eh? ¿Nap? ¿Cuántos me quedan? Te quedan dos Let's go Quítate ¡Vamooos! ¡Eh, eh, 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 checkpoint! Vale, a ver Hostia ¿Ahora qué? Pues nada, este hay que ir por aquí, muy tranquilito Ir esquivando Eso, hay que esquivar eso, Navarro Ojo Pillo velocidad A mí me la pela la vida Vale, hay que pillar el pincho este ¡Oh, bien, checkpoint! El segundo era fácil Nos queda un minuto solo Pues no lo sé Vale, este también es fácil Oye, ¿el primero va a ser el más complicado o qué? No puedo, no puedo, no puedo coger No puedo, no puedo pasar Inténtalo, NAP Te esperaré en la... Madre mía lo que patina el hielo, verga Vale, estoy Tío, lo del hielo es una tocadura de huevos Tío, me vas a ver el puto hielo en la vida, ¿o qué? Vamos, sube bonito O sea, me estás diciendo que lo más difícil era el primero No me lo creo, ¿eh? Vamos, sube, por favor No, 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 esto... No subo, no subo Vale, ahí voy Estoy, estoy ¿Te puedo bailar? Vamos, que se va el hielo, Pou Venga Navarro, tú puedes Ahí estamos Ojo, otro parkour Venga, vas tú primero Como se nota que no practican el uno el hijo de puta Mierda Vale, yo creo que lo bueno será tal como te caigas, suicidate Nos quedan 50 segundos, tío Pero escúchame, ya está O sea, no nos da tiempo a más ¿Qué pasa en 50 segundos, NAP? No sé Oye, sinvergüenza Que la gracia... No es difícil, ¿eh? Oh Eso digo yo Oh ¿Me has pasado? Adiós Oh 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 Ya vio un Oh Thanks for playing Lo hemos pasado, tetanap Ah, ya está Me voy sin ti No, no puedo salir de aquí Aquí el que gane, Pou Es el que ha ganado el auténtico Madre mía Muy lamentable lo que está pasando aquí en mi cámara Me he quedado pillado porque venía por mí Ojo Vale, estoy vivo Bueno, pues sí, está guapo, tío Está guapo Pero es que tú te has Ja, ja Vale El otro se llamaba D-Run Navideño Este se llama D-Run Imposible ¿Imposible D-Run? Impossible D-Run Segundo parkour imposible El primero ha sido fácil, la verdad ¿Estás conmigo? Sí Pues nada, puedes correr Como locos A ver, dale tu primero Para ver qué es lo que pasa Pues nada, que mire suelo Oh ¡Oh, dios! Oh, hola Bueno, lo que hay que hacer ¿Hola? Claro, no te jode a ti Ja, 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 ja Tío, me lo había pasado, ¿eh? Vale, creo que hay que Uy, hay que hacerlo muy rápido Mojarse los pies Saltar Coger velocidad ¿Sabes que puedes caer en En paracaídas? Vale, sí, sí, sí Me gusta, me gusta la idea ¡Wow! Hola, hola, hola No he llegado No he llegado a arribar ¡Madre mía! Pero, 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 compañero ¿Navarro? ¿Tú no querías algo imposible? No, quiero algo más difícil Porque a mí me está encantando Ahí voy ¡Hola, me lo he pasado! El salto es bueno ¡Oh! Me ha pasado casi todo Eh, ¿cómo llegas al primero? Sin hacer trampa, ¿no? O sea, tú saltas y vas del tirón, ¿no? Saltas y caes en el este del tirón Y luego abres el paracaídas Y vuelas muy alto Y te lo saltas todo Pues yo me quedo en el pincho de arriba, ¿eh, bros? Bueno, pero lo estás haciendo del tiro Me he desaltado No, tío, me he caído, loco Es que estás loco, tío Es que yo creo que no se hace como lo estás haciendo Me lo he saltado Me lo he saltado ¡Ay, casi! Bueno, bueno, vamos avanzando, Pou Vale, yo todavía no he llegado a arriba Te lo digo Tal como pillas la lanzadera que haces Abrir el este ¡Helonimo! Nada, yo me quedo ahí Me quedo ahí, Navarro ¿Cómo te lo pasas? Bueno, bueno, bueno Me están engañando Cojas la trampolina esa Vale, pues ahí está el dale ¡Oh! ¡Adiós! Vale, he llegado Vale, he llegado A ver, Navarro Ya sé cómo es fácil Es fácil El primero que vive Que le cuenta al colega Lo bueno es que cuando esto, pues... Amigo, acabo de ver una cosa Para ir mucho más rápido ¿Cómo? Tramposo La wea Bueno, escúchame A saber lo que dura esto Tienes que caer en la rampa saltando primero Y sales súper folladísimo Pero eso hablas en el principio, ¿no? Ahora sí No me jodas Paso la jornada, hermano ¡Hola! ¡Me lo he saltado todo! ¡Hasta el fondo! ¿Cómo? Hasta el fondo Y me he chocado Pero al fondo O sea, saltando a la parte de arriba Me he llegado hasta el final Y me he chocado con una electrificante, tío Me he caído Electrificante ¡Ahí voy! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Yo también, Tetena! ¡No me lo puedo creer! ¡Es imposible! Pero si es que se llama Parkour Imposible D-Rail Imposible ¿Por qué nos hemos metido en D-Rail? ¿Por qué? Tres años más ¡Tagden! ¡Tú a ver! ¡No! ¡Saltad! Caes en uno y saltas Para que no te pillen los pinchos Sí, pero es que EGL ¿Sabes? Tres años más ¡Tagden! ¿Navarro? ¿Y? Nada Me he vuelto a chocar ¡No me tires abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Tío! ¡Llega abajo! Los tiran de la muerte Mirad que estábamos Estábamos muy tranquilitos en el primero Era más facilito que esto, bro La gente no tiene punto medio, tío No, tío Mira El de antes era fácil Este es jodido Pero es que el primero se llama D-Rail Navideño Y este se llama D-Rail Imposible O sea, creo que el término medio No lo tenemos nosotros, la verdad Vale Bien Vale Vale ¡No! ¡No, tío! ¡Y tú a mí, cabrón! ¡No! ¡Ay! ¡Mi madre, el bicho! Vamos los dos a la lenda, barro La trampa que tú me abras Yo no me la comeré ¡Hostia! Pero bueno ¡Oh! ¡Mierda! Otra vez me lo había saltado casi al final ¡No! 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 Llegaré Oye, me estoy empezando a ciltear Vale, a partir de ahora es cuando vienen los tacos, ¿no? Y yo empezaba a insultar Verga Verga, wey Venga, estoy Pero si salte, ¡la concha tú, Lora! ¡Uf! ¡Me cago en mi madre! Será liado sin ayuda de nadie Pon otro, pon otro, decía Navarro, que me lo estoy pasando muy bien Ahora lo sigues pasando también, tetanap Me cago en... Escuchame el pincho de arriba, yo creo que Si te pegas a la derecha no te mata, ¿no? ¡No! ¡No te mata, eh! Vale, pues ya está, sabemos un truquito nuevo Lo compruebo, vale, no te matan Lo he comprobado yo, lo he comprobado yo Bien Bien ¡Pero salta, cabrón! ¡Salta, weybón de la madre! ¡Joder! Navarro ¿Qué tal, hijo? Tú sabes que yo te aprecio a muerte, tío Pero creo que eso nos está yendo un poco a la olla Creo que... me voy a cortar los huevos Vale ¡Nap! ¡No! ¡Oh! Bueno, te he salvado ¡Oh! Estoy arriba Venga, ¿ya la qué? Yo eso no lo he visto todavía, eh ¡Madre mía de mi vida, de mis amores, del santo Pedrito de Julián! Y yo, y yo, y yo No lo has visto, y mejor que no lo veas Porque si no, vas a hacer un race kit Que no... vamos Ni San Joaquín ¡No! ¡Ay! ¡Oh! 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 Yo la primera parte la tengo pillada, bro Pero... Me revientan, tío Madre mía, es muy jodido, bro Navarro, yo te lo digo Somos los mejores haciendo esto Pero es el personaje, tío ¡Lloraré! Lloraré muy fuerte porque no siento la pringa Madre mía de mi vida Venga, Pau, let's go Hijo de pu... Espérate ¡Oh! En el... ¿Para qué pone eso allí? O sea, después de todo el parkour que te ponga algo Que te lanza para atrás a mí Ya me quema A mí me tocan los cojones, ¿verdad? Me too, me too, me too ¿Qué tal vas, Tetanap? Estoy avanzando Con buena marcha Y ritmo lento Let go Vale, ya lo tengo dominado, go Me too Es que me tocate los cojones, tío Es que me choco, tío, me choco Vale, estoy Vale, yo me estoy mojando bien los piececitos, eh Vale, yo creo que ya lo tengo dominado, eh, Pau ¿Por qué se me para si llevo hielo, cabrón? Tío, la cosa es cómo pasa eso Es que yo me choco con... ¿Pero por qué me para, tío? Si llevo hielo Escúchame, es un troll, es un troll, es un troll, es un troll Es un troleándolo Estoy... totalmente No se puede pasar Me frena Me bloquea ¿Pero por qué no se activa la trampa? Joder Verga Se activaron las dos a la vez, güey ¿Cómo se está pasando? ¿Quién es el creador? Vamos a su casa a prenderle fuego Vamos a su casa a partirle la pierna A meterle una puta bala en la puta rótula, tío Es que se le ha ido la olla, tío ¿Vale? Te lo juro, al principio lo tengo súper dominado, bro Bueno, ya te he visto que tú casi, eh Tío, es que estoy intentando talijardear Venga, puedo que salvejo Joder Navarro ¿Qué? Me estoy esqueciando, bro Yo creo que estamos a tiempo de una retirada a tiempo o una victoria Retirada a tiempo es una victoria Uff Pero yo, pero si es que vas todo loco, bro ¡No! 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 ¡Quítate! ¡Hijo de puta! Y me tira a mí, tío Como era, como era, los más fuertes sobreviven, bro Así es, pero espérate que voy para allá Mira, se la han liado sin ayuda de nadie A ver si vamos a ser un par de debiluchos aquí los dos, tú Somos una gaviota A ver, a ver, a ver, a ver mi vida ¡Jerónimo! Uy, uy, uy What's up? Yo también Voy a intentar otra vez lo de... ¿Cuántas veces has llegado al hielo aquel? Buena, Navarro Muy buena No, tío Vale, estoy Vamos a ver ¿Pero ahora cómo pasa esa zona? Yo siempre me como el muro, tío ¡No me toques los huevos! Hostia Escúchame, igual hay hack, eh Igual hay que abrir el ala delta Que conste que ha sido Navarro el que ha dicho Vale, estoy, vamos a comprobarlo Muy buena, muy buena ¡Eres el mejor! ¡El puto amo! ¡Sí! A ti naciste porque tiene que haber de todo en este mundo No puedes ser más tonto Vale, estoy Estoy contento No me toques los huevos Suelo No puedo subir ¡Oh! ¡Pero sube, cabrón! ¡Verga! Pero voy a intentar una vez, bro Solo una Me piro Me piro, me piro O sea, paso, de verdad O sea, si sabes Si ves lo que hay que hacer A mí me puto peta un huevo ¡Chavales! Lo dejamos por aquí Somos incapaces Es que ni de coña se puede llegar Y... Que nada, aunque... Venga, último intento Nada, último intento Uy Es que... Tú no has visto el final, bro El final asusta muchísimo, tío Vale ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Chem point! ¡Chem point! ¡No me lo creo! ¡Navarro! Pero, ¿y cómo subes hasta arriba? Vale, eeeh... ¡Oh! ¡Qué placer! Vale, pues voy a aprovechar Y voy a seguir un poquito Vale, no puedo ir a ningún lado Bueno, el parkurillo Se le ha ido a la puta olla, eh Navarro, que nos habíamos metido En un DRUN Que esto... De verdad es imposible, tío De verdad es imposible, bro Ah ¿Cómo? De verdad ¿Quiere que haga eso? Madre mía de mi vida, guío Que se la... Que se ha drogado Oh 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 ¿Y eso qué? ¡Hijo de puta, chaval! Escúchame Mis cojones gordos ¿Hago yo eso? Bueno, sí, pues espérate No es fácil, eh O sea, cuando rebotes, sube Muy buenas, gran salto Mejor persona Aquí me podría quedar todo el día Haciendo la bocina Es muy chongo, tío Es que es muy chongo Vale Vale, en este hay que saltar del puto tirón ¿Y ahora? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo de verdad? Puto colgado Puto colgado, Navarro ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¿De verdad? ¿Qué quieren que haga, tío? Me quiero cortar las pelotas Vale No, gilipollas Oye, pero ¿por qué se me va el ratón al otro lado, tío? Gilipollas ¡Oh! Me he caído abajo Eh, no, Navarro Que lo dejo por aquí, tío Lo dejo ¡Chavales! Lo dejamos por aquí Este parkour Es otro puto rollo Paramos porque Esto ya es preocupante para nuestra salud, eh, Navarro Te lo digo Todavía ¿No has llegado? Pues si es que si ves donde estoy, tío Vale Y si ahora cojo esto ¿A dónde hay que llegar? Es que no sé dónde hay que ir Vale, y si pillo esto Estoy mareando ya, a ver ¡Pero súbete! Ni con trampa, Navarro Ni con trampa Nada, lo dejamos por aquí Esperemos que os haya gustado Recordad Código en la tienda de Poker988 Si vais a hacer algún tipo de compra A mí, de verdad Que me ayudáis infinito Dejad unos buenos me gusta Si queréis que lo intentemos Y Navarro Una frase Me quedo mi puta madre Ahí está, eso lo resumen Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!